Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a Palabras de Vida, estamos en el miércoles de la 34ta semana del tiempo ordinario. Hoy Jesús nos hace una exclamación supremamente importante, no se preocupen, yo les daré palabras y sabidurías a las que no podrá hacer frente ningún adversario ni contradecir lo que ustedes dicen. Mi hermano, ten en cuenta eso, cuando tú y yo nos abandonamos a Dios, cuando tú y yo empezamos a confiar más en Él, el Señor mismo se convierte en esa defensa, en ese sostén, en ese amigo y compañero de batallas y de luchas. Si estás enfermo, confía en el Señor más frecuentemente, no empieces a dudar o a empezar a quejarte por tu situación. Si estás sin trabajo, si estás pasando un problema familiar, si estás pasando por cualquier realidad, la que sea, ten en cuenta lo que nos dice hoy el Señor en su palabra. Yo les daré palabras de sabiduría y estaré con ustedes y los sostendré, pero tú y yo, mis hermanos, tenemos que confiar en el Señor, abandonarnos en Él. Que hoy sea una oportunidad, mis hermanos, para seguir afianzando este llamado que el Señor nos hace hoy en su palabra. Evalúa si no lo estás haciendo de la mejor manera y confía en el Señor, que Él tiene grandes cosas para ti y para mí. Al Señor que nos da su palabra, demos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y sostenga tu vida en este día y te ayude a salir adelante en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.